La multiplicación de dos funciones Para ello, mismo por último, utilizaríamos la fórmula de la derivada de u por b Primero necesitamos determinar cuál es la variable u, que es esta, y la variable b, que es esta Entonces, la variable u es igual a, y la derivada de u es igual a, 2 por 3, igual a 6 Al momento de multiplicar, este es el factor por el exponente, siempre el exponente va a reducir a 1 De esta manera, por eso queda 6x al cuadrado Y 6x2, que es igual a 12 La variable b Y la derivada de b Para poder calcular la derivada de b, utilizaremos esta fórmula, que es igual a n N es el exponente, que es 3 Y u es esto Y la derivada de u, que es 2 por 2 4 Y la derivada de x Es 1 Y multiplicamos, para poder calcular multiplicamos, este por este Y este por este Y, es el exponente, pues Y decimos, que la derivada de, la derivada de, la derivada de, que Es igual a 3 por 4, es igual a 2X, más 3 por 1, es igual a 3 y este pues simplemente se va y se resta el exponente y así queda nuestra deliberada de ley la siguiente fórmula con los siguientes datos ya tenemos la fórmula esta es esta nada más sustituimos la variable u los valores que están allá el primer que es igual a 2x más 6x al cuadrado tenemos la derivada de de v esta 2x más 3 2x al cuadrado más x al cuadrado al cuadrado tenemos el signo de este ahora la variable v es esta solo sustituimos los siguientes valores 2x al cuadrado más más x más x al cuadrado sustituimos la derivada de u la derivada de u es esta 6x al cuadrado más 12x ya tenemos esta ahora vamos a hacer la división ubicamos un número similar digo la variable similar que esta y esta solo que tienen esta tiene menor exponente y esta tiene menor exponente se agarra la de menor exponente es esta 2x al cuadrado más x ahora si vamos con la división dividimos esto entre esto por lo tanto no es no es no es lo mismo solo se baja 2x más 6 igual se hace lo mismo se divide esto entre esto entre esto perdón como no es lo mismo solo se baja así es x más 3 se divide esto entre esto pero como queda lo mismo exponente se elimina queda 1 por lo menos no se pone ahora dividimos esto entre esto va a quedar 1 exponente 2x al cuadrado más x queda así ahora se divide esto entre esto como no es lo mismo se baja al cuadrado más 2x y tenemos una nueva ecuación y en prima esto es igual se baja 2x más x ahora se hace la multiplicación de esto con esto y de esto con esto 2x que es 24x a la cuarta a la cuarta porque se suman los exponentes más 2x por 3 6x al cubo ahora multiplica esto por esto tenemos 6 por 12 72x más 72x 72x al cubo porque se suman los exponentes 6 por 3 es 18 18x 18x al cuadrado ahora lo mismo se modifica 2x por 6x 2x 2x por 6 es 12x 12x a la cuarta porque se suman los exponentes más 2 por 12 24x 24x al cubo al cubo al cubo se modifica esto por esto x por por 6 perdón sería 6x al cuadrado más x por 12 12x al cuadrado ahora sumaremos todos los que son los que tienen de un exponente elevado a la cuarta 1 2 1 2 y es igual 24 más 12 36 menos 36x a la cuarta más buscan ahora los que deben ponerse el cubo esta y esta menos 6 más 72 más 24 más 6 1 3 7 8 7 8 x cubo más ahora buscamos la de exponente al cuadrado y esta es nuestra derivada 2 2 2 3 3 4 5 6 5